La batalla cada vez más cerrada. 8 a 6 la pizarra favorece al equipo rojo. Está buscando el número punto del match point. A continuación por el equipo rojo Javier Cintrón y por el equipo azul Joridán Martínez. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Joridán Martínez buscando su primera victoria de la noche. La tercera, preparo, la tercera y sigo la tercera. Ha perdido en sus dos pasadas la noche de hoy. Javier Cintrón ganó y perdió. Siempre estamos recibiendo a nuevos fanáticos de la competencia. Si usted está llegando por primera vez hoy, si se contagia con la competencia, estamos jugando por la Villa Exatrón, por la comodidad. El equipo rojo en este momento está en el campamento, en la incomodidad. A lo tuyo, papá. No conoce todavía en el All Stars, en esta etapa de la competencia, la Villa Exatrón no ha dormido allí el equipo rojo. Derriban los dos. A limpiar las ventanas completamente. ¿Por dónde pasó, por favor? Ese lanzamiento de Joridán es la locura. Pasó por la parte de arriba de los cubos de la primera y la segunda ventana y derribó en la tercera. Al regresa Javier Cintrón, el campeón de la quinta. Suelta el brazo. Derriba Joridán, derriba Javier en la última ventana. Todas, todas, Javier, todas, 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 todas. Ante un brazo de potencia y de precisión de un hombre de béisbol como Joridán Martínez. Eso. Joridán, derriba, se acomoda a Joridán, le quedan tres, le quedan dos a Javier, le queda uno a Joridán. ¡Vaya, Joridán! ¡No tiene cerca Joridán! ¡Ahora sí! ¡Joridán Martínez! Colocando el séptimo punto y su primer punto de la noche. Se prepara el bate. El cubano de Fontana, California la saca del parque de la noche de hoy y su tiempo. Uno, veintiocho, veintinueve. Ocho a siete la pizarra a favor del equipo rojo. Drama, pero mucha emoción la noche de hoy. A un punto del empate el equipo azul. A continuación, Yamilet Peña contra la muñeca de hierro Azul Grantón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre la compuerta! ¡Vamos! Primero metros de este recorrido. Vamos paso a paso. ¡Vamos a la derecha, azul! Parte alta del circuito de la reconstrucción. ¡Parecí! ¡Lanzan el saco! Magallón y el vaquero y este es el heredidor presenciando cada movimiento. ¡Azul, azul! ¡Eh, eh! Tiene la ventaja Azul Grantón en este momento cruzando la mitad de este circuito. ¡Azul, azul! ¡Eh, eh! Colocar la carretilla. ¡Bien! Ya la coloca. Aprieta, aprieta, bien. Salgo a la izquierda, bien. A la izquierda. Gran reto para Azul Grantón que cuando llega al área de la puntería no pierde tiempo. ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Ven allá! ¡Respira, ya, mi mujer! ¡Lanza Azul! ¡Derriba Azul! ¡Tiene la ventaja, Azul! ¡Yamilé! ¡Derriba, Yamilé! ¡Eso! ¡Buena ventaja! ¡Buenos lanzan y en 12! ¡Eso! ¡Derriba Azul! ¡Toma y dame el área de la puntería! ¡Vaya, Yamilé! ¡Ven, cala! ¡Eso! ¡Sigue aprovechando cada tiro! ¡Con esa fuerza! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Venga, no cuento nada! ¡Derriba Azul! ¡Se caen dos! ¡Vaya, Yamilé! ¡Derriba Azul! ¡Eso! 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 ¡Golpea a Yamilé! ¡Derriba a Yamilé! ¡Buena batalla! ¡Derriba Azul! ¡Trabaja, Yamilé! ¡Derriba en la última ventana! ¡Le quedan tres! ¡Azul, Grantón, regresa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba Azul! ¡Venga, venga! ¡Yamilé! ¡Pasa cerca al proyectil! ¡Ven por todas las manos! ¡Se le resbaló de la mano ese saco, Azul! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Azul! ¡Yamilé! ¡Le quedan tres! ¡Azul, te voy a tomar los segundos tirados por encima del plazo! ¡Le piden calma, Yamilé! ¡Vaya, Yamilé! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ructa! ¡Ructa! ¡Azul! ¡Venga, azul! ¡Venga, suerte! ¡Venga! ¡Venga, azul, se cae! Un cubo le quedan tres. Están iguales, están iguales. ¡Venga, Iván! ¡Yamilé! Falla Falla otra vez Comienza el cansancio en el brazo derecho de las dos A subir el tono a uno de la victoria A uno de la victoria Derriba a Yamilé ¡Yamilé Peña! ¡Yamilé Peña! Aquí está la Dominicana de Nueva York Colocando el noveno punto 9 a 7 la pizarra a favor del equipo rojo A un punto de ir a la Villa Exatlón 9 a 7 la pizarra a favor del equipo rojo A un punto de la victoria en el circuito de la reconstrucción A continuación, Johnny Magallón para tratar de cerrar todo Y por el equipo azul para tratar de evitarlo Elía Pilaro, el Tarzambri ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡No abren las compuertas! Magallón quiere liquidar la batalla Para enviar al equipo rojo a una segunda etapa la noche de hoy Porque recuerden Las dos mujeres y los dos caballeros más rápidos del equipo ganador Se van a enfrentar entre sí Y los ganadores se van a llevar una medalla de salvoconducto ¡Asegúralo! Una mujer y un hombre se van a llevar ese beneficio la noche de hoy Magallón tiene una ventaja por velocidad Va a llegar primero al área de la puntería ¡Vamos, Tantana! ¡Ya llegaste! Ya te la sabes, campeón, ya te la sabes Magallón, eso Derriba dos cubos Derriba otros dos También Elías tirado Derriba Elías a dos Efectivos los disparos De Magallón Pero también Elías Que responde rápidamente Que ya derribó todos los cubos de la segunda ventana Magallón derribando ¡Eso es! ¡Eso es, Campeón! ¡Eso es, campeón! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Uno más! Derriban los dos ¡Eso es allá! Para la parte trasera, Johnny Magallón Agarra uno de atrás Derriba Johnny ¡A todos los cubos! ¡Le quedan tres! ¡Vaya el Tarzán! ¡Eso es! Derriba el Tarzán ¡Le quedan cinco! ¡Regresa! ¡Hay dos de la última ventana! ¡Tres en la primera! ¡Le quedan trece! ¡Le quedan cuatro ahora! ¡Le queda uno a Magallón! ¡Magallón por la villa! ¡Por la villa! ¡Por la comodidad! ¡Magallón! 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 ¡Y en el All Stars! ¡Por primera vez! ¡El equipo rojo va a dormir! ¡En la villa exatlón! ¡El equipo azul se va al campamento! ¡La comodidad es del equipo rojo! ¡Momento de saber! ¡De conocer quiénes serán los atletas! ¡Que van por las medallas de salvoconducto! ¡Por los caballeros! ¡Javier Cintrón y Johnny Magallón! ¡Y por las mujeres! ¡Katerin Ibargüen y Yamilet Peña! ¡Está un sonido! ¡Está un sonido! ¡Está un sonido! ¡Pasamos a la otra etapa! ¡En la batalla! ¡La noche de hoy! ¡A continuación Yamilet Peña! ¡Contra Katherine Ibargüen! ¡La que gane en esta carrera única! ¡Se lleva una medalla de salvoconducto! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Buena batalla! ¡Rápido! 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 ¡Le mete velocidad! ¡Gran salto! ¡Y va a llegar primero al área de la puntería! ¡Katerin se dispone a lanzar! ¡Lanza Katherine! ¡Derriba dos cubos! ¡Ve por la de atrás! ¡Derriba otro! ¡Yamilet! ¡Derriba Yamilet! ¡Derriba Yamilet! ¡Dale Katerin! ¡Lanza Yami! ¡Derriba Yamilet! ¡Lanza la Dominicana! ¡Ya la Golpea! ¡No derriba en la primera ventana! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Buscando los sacos para prepararse a la segunda tanda! ¡En el recuadro de atrás tienes una onda! ¡Katerin y Barney! ¡Ya regresa a la línea de la verdad! ¡Lanza Katherine! ¡Derriba Katherine! ¡Derriba Yamilet! ¡Toma y dame! ¡Lanza Katherine! ¡Vuelve a derribar! ¡Yamilet golpea! ¡Venga! ¡Que cuente! ¡Se va recuperando Yamilet! ¡Atrás tienes otra! ¡Atrás tienes otra! ¡Ya! ¡Aquí es tu pie! ¡Tu pie! Ida y vuelta. Regresa, Yami. Derriba en la primera ventana. Lanza, Yamilé. Derriba en la última. Buena batalla. Yamilé tiene la ventaja. Tiene la ventaja, Yamilé. Le quedan dos a Yamilé. Le quedan dos a Yamilé. Lanza, Yamilé. Derriba y le queda uno, le queda uno, le queda uno a Yamilé. Catherine, Yamilé, Peña. Se ha llevado la medalla de salvoconducto. Lo celebra la atleta olímpica. Allí está. Celebración acrobática. Venciendo a su compañera. Allí está el reconocimiento de Catherine Ibargüen para Yamilé, Peña, que se lleva una medalla de salvoconducto. Momento de definir el ganador de la medalla de salvoconducto por el lado de los caballeros. A continuación a carrera única, Javier Sintrón y Johnny Magallón. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Abre la compuerta, velocidad de los dos. ¡Ahora uno suba! ¡Qué buena batalla! El gran exponente de la primera etapa en Exatron, Estados Unidos, esta temporada, Johnny Magallón. ¿Cómo te fuiste? Bautizado como el capi del equipo rojo. ¡Uno! La leyenda del fútbol mexicano, un chivarmano. ¡Vámonos! Contra el campeón de la quinta temporada, hombre de Juegos Olímpicos, el boricua boxeador, el de Bayamones, Javier Sintrón. Eso. Está en tu lado derecho. Que gane, se lleva una medalla de salvoconducto. ¡Acomalo! Ya definió Yamilés Peña. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llevándose la medalla contra Catherine Ibargüen. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí viene Johnny! ¡Y aquí viene Javier! ¡Venga Javier! ¡Llega Javier! ¡Derriba Magallón! ¡Arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Derriba Javier! Magallón con más potencia derriba en la última ventana, en la segunda se van cayendo los cubos poco a poco. ¡Javier! ¡Se recuperó Javier! ¡Magallón! ¡Venga Javier! ¡Venga, venga! ¡Dos Maidama en el área de la puntería! ¡Vuelan los sacos! ¡Vuelan las empanadas! ¡Javier! ¡Le quedan tres a cada uno! ¡Le quedan dos a Magallón! ¡Le quedan tres a Javier! ¡Magallón! ¡Le queda uno a Magallón! ¡A una de las medallas de salvoconducto! ¡Javier falla! ¡Javier lanza fiel a su estilo! ¡Es una abajo! ¡Le quedan dos a Javier Magallón por la victoria! ¡Magallón! ¡Magallón! ¡Falla! ¡Por la medalla de salvoconducto! ¡Magallón! ¡El capi! ¡Ha regresado el capi! ¡En un circuito que le trae grandes recuerdos! ¡En el mismo circuito! ¡Donde sumó siete carreras contra el equipo azul! ¡Hace dos semanas! ¡Hoy se lleva la medalla de salvoconducto Johnny Magallón! ¡El capi del equipo rojo! ¡Así termina este episodio de Hexatlón Estados Unidos! ¡Quédense en sintonía de Telemundo que hay más de la competencia más feroz del planeta! ¡Estamos Unidos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Está en el lado derecho! ¡Está en el lado derecho! ¡Está en el lado derecho! ¡Lanza Yamilet! ¡Yamilet Peña! ¡Por la medalla de San Juan Conducto Magallones! ¡Suscríbete al canal!